¿Puede hablar? ¿Te cuidas? ¡Mi amor! ¿A dónde van? Ya no te encontramos Ay, es que se me hizo tarde Es que está dentro, yo me fui a despedir para no poder Hola, papá Bien, aquí con el chino quedamos Bien, aquí con el chino quedamos Bien, aquí con el chino quedamos ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Esta es de 8, pero es más larga A toda Barcelona, a toda Cataluña El cambio de coral, señores y señores Es garantizado Para que Tenerca La пятnada La 48 La vivencia La vivencia Tenerca Ciudad El 6 La vivencia La vivencia La vivencia La vivencia ¿Quieres? ¡No! ¡Aquí está! ¡No tienes que nada! 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 ¡Ya este! ¡No te quedas! ¿Tú sabes qué? ¡No te quedas! ¡Muchas las marcas! ¿Tú sabes que se empiecen a buscarlo? ¿Tú sabes qué el botón? ¿Tú sabes lo que te quieras a buscarlo? ¡No, mamá! ¡Boxing! Boxes. Boxes. ¿Va? Boxes. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!